This is your one, yeah, this is your one, let's go Logra concretar el último golpe, Taiga Y ahí está precisamente el ucraniano con el stun encima de Oli Él es campeón de una major, aquí tenemos un major champion, eh Ahí está precisamente Oli en la zona, está buscando a Yuragi Y va a cargar otros stun más para tratar de defenderse entre los árboles Ahí le conecta, vamos a morir antes de concretarla aquí Me parece que Q por ahora no va a morir, eh Utiliza el free fight para ganar distancias con él entre los árboles Y por ahora va a terminar sobreviviendo, se va a suicidar Me parece aquí en la torre, debería ser lo Q Comprando todo, suicidándose en el tier 2 Con su scarred mage, va por el otro lado Ahí está, decide por fin suicidarse Esto le va a permitir llegar al 100% sin perder oro Contra Mikoto en la parte de medio, eh El Storm Spirit de Mikoto contra el Tiny de BSTM ¿Cómo ves ese matchup en la parte de medio, Merrill? Uy, cuidado, en la parte superior antes de esto Polaris Hasta el borde de la muerte, 23 La Blood Tiranite va a impactar y viene siendo una caída Por parte de 23 Vamos a ver, 3 a 1 el marcador BSTM con 5 niveles Mikoto con 5 también intercambiando golpes Se viene la primera runa de poder de la partida Vamos a ver quién tiene la suerte De llegar a encontrar este recurso de vital importancia Salió en la parte de botes una runa de invisibilidad Va a llegar la bomba, Mikoto ya llegó a nivel 6 Puede llegar a saltar, vamos a ver si puede meter el Vortex Ahí está precisamente el control Se lo quita de encima BSTM para alejarlo de la runa Las cargas en marita de BSTM le van a permitir aguantar ese último ataque de Mikoto Termina fallando Taiga está en racha Tres kills consecutivas Mira lo que está haciendo Kittrak también El estadounidense que llega con el Telekinese para Precisamente recién ahora que es nivel 4 con la runa Empieza a meter más daño con la primera Claro que en esta build me parece que tiene que llegar a maxear la tercera Para llegar a incrementar el daño de los dobles filos del Stunt de Japs Y poder deshabilitar por más tiempo con ese Silence Vamos a ver si el equipo de OG puede llegar a aprovechar esta ventaja de 5 kills Hasta el momento Mind Control mostrándose muy adelante Mira la iniciación encima de 23 Savage Intentan botarlo de la zona El salto hacia atrás Y termina ganando distancia Está llegando BSTM por el lateral Quiere llegar a iniciar Mira por donde llega Kittrak No te la creo Es que esta línea es muy accesible Porque está muy abierta la línea Por arriba puede llegar Realmente ya no es la Zeflin Seguro ha terminado también la runa de Wilson También por su parte Y justo lo que mencionaba Levará a par con la misma moneda Yuragi Porque también llegando La estampida Fopton también en combinación Galán San Sil Termina desapareciendo de manera inmediata Pero cuidado porque llega la contra 3-0 Oscar Finesgate Intenta buscar Contrarrestar a Japs Que huye por su vida De momento tiene la grip Tiene el otro Estorado de recuperarse Pero la avalancha Y el 3-Grab Intercepta Y logra concretar La muerte Qué buena Buen movimiento de parte de OG Llegan un poco tarde Yuragi no pudo llegar a aguantar esta presión Este ganqueo debajo de la torre Cuidado que se ha quedado por la zona Mikoto dejando los remanentes Buena jugada Trata de irse con la puerta Se lo termina cancelando Faltan 2 segundos para que llegue a canalizar Parece que va a poder irse hasta el otro lado Y va a seguir armando jugadas Buena play de parte de Mikoto Tiene la paciencia De esperar a que alguien se suba En la puerta Termina esperando un poquito Más por ahí Bueno Y en base a eso Aprovechando para terminar generando la kill Para su escuadra También de forma eficiente Cuidado la avalanche Entonces Inderiatamente va a terminar llegando En combinación de el brazo Es mucho castigo Que termina generando Esto Si La capita de resistencia mágica Está bastante Bastante potente Realmente ya tener Vanguard y este item Junto con dos Anillos de protección Te hacen demasiado tanque Cuanto ha tanqueado Japs en esta partida Mira Y sigue tanqueando más Absorbe muchísimo daño El equipo de OG Está completamente desesperado Por intentar matarlo Ahí está el salto de parte de Mikoto Está buscando ataque entre los árboles El TP para ganar distancia Ahí está el Vortex Con la visión aérea Que da el remanente Lo termina conectando Mikoto Está en racha Ahí está la runa verde De limón La runa de regeneración Para volver al 100% Mikoto puede armar otra jugada Te la dejo Bandare Si Probablemente quería intentar Buscar el salto Bastante fuerte Ahí está precisamente Mikoto Me gusta la itemización Con una hoja del halcón Y con las gotas de lluvia Para contestar a la agresión Del Tiny Hombre Tenemos un portal ahí De parte de Mind Control Llega con el campo Para aceptar la iniciación No le aguanta demasiado Pero no lo suficiente Ahí está la campeona De una Major All-E en la zona Con Invictus Gaming Aquella Major Que le ganaron a Evil Geniuses Donde Emo puso el El signo de pregunta Que se hizo bastante Bastante famoso Creo que fue en Singapur Esa Major Ojo Ahí está la iniciación De Mikoto Va a encontrar a Taiga Buena kill Mikoto está dominando 4 kills consecutivas Y puede llegar a ser Una máquina De matar Cuidado Retrocede Aquí va la iniciación De BZM Se viene la estampida Para volver a enganchar Mira esa iniciación Por parte de 23 Está presente en la team Cuidado con el zoom De parte de Taiga No va a ser suficiente Jala la marca Y se van a llevar Esa kill En el soporte de Oje Buena play Por parte de Talon Con la estampida Bastante fácil BZM Hace como que se va Pero a broma Vuelve a enganchar Kyulo está baiteando Ahí está el telekinés No alcanza el daño Se va a meter Con todo el equipo de Talon Que desastre para Oje Son 3 bajas Van por la cuarta El vortex De Mikoto Termina impactando En BZM Vamos a ver si con esa avalancha Puede llegar a más distancia No el salto El 2 Trata de defenderse Como puede Va a llegar Yuragi también Solamente a meter el stun Demasiado tarde El equipo de Oje Acaba de perder A 4 elementos Por el chiste De BZM De querer matar a Kyulo Talon por ahora Se están posicionando Ahí está el campo La avalancha Se viene la estampida Como respuesta Por parte de Japs Y mira ese salto Por Kitrak Mikoto Quiere llegar a encontrar Los soportes Van a encontrar A uno de Oje Va a enfocarse mejor En BZM Ahí está el vortex En toda la cara BZM Problemas El daño De 23 Sabashem Es importante Vamos a ver Alcanza a concretar Aquí el doble kill Para Japs Intenta ganar distancia 23 Sabash Jugando al límite Con el HP Ya se está regenerando Entre las sombras No te la creo Ahí está el salto Por parte de Yuragi Quiere llegar A deshabilitar O le van a poner El portal en toda la cara A 23 Sabash Ahí está el campo Precisamente Vamos a ver Ya no tiene más altos Está completamente muerto Miltert Hammer Ya para el alquimista Comenzando a trabajar En su BKB También Cuidado Estamos teniendo La visión de Mikoto Va a llegar el blastoff La combinación El tos rápidamente La avalancha Va a terminar de banda Por los seres Pero llega el hand up Y la regeneración Inmediata Por parte de todos Los héroes de manos De los chicos de talón Que intenta buscar Confrontar por aquí De igual manera Se planta por delante My control Intentando buscar Tanquear gran cantidad De daño Pero el tremendo Gustavo El concurso También impactando En contra de 3-0 Se lo vamos a conocer Esa japs Inmediatamente Con el tos También Que va a seguir La persecución Por parte de los chicos De OG Ya que cuenta Con la melinda Nuevamente disponible Yuragi Sorprende con el estado De concusión Lograba concretar El daño Ante Q Va a intentar Escapar también De forma de cochinito Activa Oli De momento Se lo permiten Al parecer No El tos Bajo al compañero Yuragi Va a buscar Hasta directamente Dentro de la tier 3 Incluso Hasta por Teatro Este tormento Uy No Va a cancelar El TP de Mikoto A tiempo Con este Efecto Del Pyro Malis Y Mikoto Intenta escapar Por el portal Pero no se lo permite Tremenda La jugada De Mind Control Y es que así Le tenía que Salir al tip Por aquí Porque con el Pyro Malis Intuye por dónde Era que estaba Escapando Este Stone Spread Logra cancelarle El TP Va a ser muy complicado Para el equipo de Talon Llegar a defender Contra esto Así que el equipo De OG Controla completamente La partida Logra romper Una de las estructuras Vamos a ver el smoke Talon intenta Recuperar la partida Y esto es malo Porque van a pelear Contra la Ejia del Inmortal Pero van a sorprender Precisamente a Tyga Les cuesta llegar a matar El Force No te la creo Tyga sigue de pie Lo siguen comprometiendo 23 Savage No puede concretar la kill Va a llegar Mikoto Con el vorte Mira qué jugada Doble kill Para Mikoto Qué manera de iniciar BSTM va a sacar La runa de ilusión Va a meter el Stone Cuál es el verdadero No lo sabe muy bien El equipo de OG Ya encontraron Ahora sí el salto De 23 Savage Demuestra que BSTM Es el verdadero Son tres vacas Para el equipo de OG No llegaba a visualizar El héroe al tiempo Mientras tanto Parte inferior El Stone Spirit Acaba de morir Polaris Yuragi Y Taiga En combinación Logran encontrar General la kill Antes de este Storm Incluso el propio Overchat Uy van a terminar Visualizando BSTM Inmediatamente Termina Y la runa de doble damage Va a terminar Lirando Entonces Delivinando Elevando Proceder Y por El compañero De momento Termina Manteniéndolo Con vida De igual manera Todo se termina Concentrando Un Temicián Y ya lo van a terminar Aliquilando Dirtrout También Para evitar De que el alquimista Logre ejercer Daño En contra del enemigo 23 Savage Termina Mantener un Shadow Dance Una carga de Pounce Más también Pero van a terminar Interceptando Allás La telequinesia Termina ejecutando Tiempo Ojo con Yuragi Mantiene la carga Difusión encima La benchlayer También Nos terminamos Concentrando 23 Savage Al menos De Taiga Pero ya Sabe de que No puede Seguir concretando Daño Y tiene que Desistir De ir a por el mismo Pero Mikoto Ya no cuenta Con mana La conexión De Yuragi Con la Blind Dagger En su total Con Kushil Más en la muerte Mikoto No hay a donde Escapar Yuragi Lo termina Aniquilando Con las redes Y el intercambio Es completamente Favorable Para la facción De OG Por detrás Nada más Con el Arking Ball Seguimos intentando Buscar molestar A Main Control La termina Reficionando Con el Forza Cuidado El Pirobales También Se termina Concentrando Antequitrack Al final Pero no Termina Permitiendo Que 23 A veces Aniquilando De momento A Rubik Pero termina Persistiendo Por aquí Pero lo podrá Lograr No lo creo La avalancha Va a terminar Y aceptando 23 Salva la mínima La carga De pausa En último momento Y Mikoto Va a terminar Ingresando Porque esta vez Cuenta con La BKB Así que Va a terminar Resultando Complicado Los chicos Por parte Del compañero Lo terminaba Sobrexponiendo En vez de Mantenerlo a salvo Pero termina Llegando La conexión Por parte Visian Inmediatamente Con la avalancha Toss También Visian Tiene oportunidades De activarlo De KB Lo va a terminar Haciendo Y Blasov También Por parte De Taiga Para resguardar Al compañero Y mira Tremendos Estaba Con Cushion Antes Tres Anos Viene Haciendo La presión Por parte De OG Por los Ailes Lo elevan Arriba Abajo Al Slar Ya la muerte Boca abajo Y a reptar Justo como viene Diciendo 23 Porque ya es La caída Viene siendo La caída El Center Raxes También Y ahora 5 Sin Roshan Vamos a ver Si puede llegar El equipo de Talon A prolongar La partida Esta podría ser La última El salto De Mikoto A través De la Tifa Imposible Jugar en ese campo My Control Se está deshabilitando Se pega El control De Yuragi Reventaron A Javs Ese era el tanque Ese era el tanque De Talon Y no va a poder Aguantar Ese daño Badare ¿Crees que pueda llegar A terminar la partida Oji en este momento? Oh Mira como terminan Reventando al Sky También Ojo con Gita No termina permitiendo Que Smart Termine consiguiendo El salto Y es que del aire Le cortaba En pleno bueno Con la telequinesis El blastoff Y adiós Le dice esta partida Talon Y bienvenido Le dice a su punto Los chicos de Oji Porque siguen acumulando Más el Gigi De la partida Y la victoria Por parte de los chicos De Oji Que ya acumulan 6 puntos Más el Gigi